Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Luis Arro, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Prensa de Copiapos. ¡Sí! 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 Bueno, como siempre, el recibimiento tan afectuoso, ¿no? Me siento tan contenido por este grupo. Vamos a ver qué se llama, más o menos. Gunda, equipo... ¡Sí! Ya tuvimos la semana pasada, tuvimos a Obama, tuvimos a Don Piscuicio, un montón de figuras que van pasando. Cuando tuvimos a Mick Jagger, creo que fue el viernes, desde Cuba. No, pero estuvo muy bien con su exclusiva del remis de Obama. Bueno, y el viernes tuvimos a Mick Jagger desde La Habana, Cuba, que tocaba los Waddingstowns. Es verdad. O sea, el desfile de figuras internacionales no cesa en este pequeño momento de Jorge Bizarro. Y hoy tenemos, como siempre, otra gran figura. Él es el poeta número uno de Lander Carioca, injustamente perseguido por la justicia de Canas Vieiras, por un confuso hecho donde se saqueó un camión de Caipirinha. Y estamos hablando de Gilberto Gilunga. ¡Gracias, Gilberto! ¡Celula no! ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Bom día! ¡Bom día, baby! Te espero, baby, te espero. ¡Bom día, Bunda! ¡Bom día! ¡Bom día, Pache! ¡Bom día, Tauro! ¡Hola! ¡Bom día a todo el culto de felicidad, de madrugadores! ¡Y, no programa No Estatuto Falado! ¡Nos Planos 99! ¡No Estatuto Falado! ¡Lalo por aquí! ¡La pego! ¡时间 de ar,альный de vaca con la cintura del vaquero! ¡Ah! ¡Está un sábado! Ah, con Plato López, todos los programas, programación, decía, yo pido por favor a justicia de Canas Vieiras, no persigame por... Yo saqueé un camión de caipirinha con mi amigo Jocadinho. ¿Una hecho delictivo? No, habíamos comido un pastel de frango, teníamos sed, vimos pasar el camión de caipirinha. Bueno, yo le dije, vamos saquear. Estaba escribiendo una servileta de papel del restaurante. Una poesía, una poesía que se llama Garota del Desodorante. Yo tengo un amigo, él se llama Fabio, gusta de salir con meninas, él entra con todo al escabio. Sua mujer siempre fica enojada, porque Fabio su celular no contesta, pasa que él es un pirata, vive su vida haciendo fiesta. Pero me entereí que no sábado a noche, mi amigo Fabio fue en la guardia del hospital, como un desodorante atascado en la cola, sabonando el túnel del conducto rectal. Ah, Garota del Rexona, usted es maripozón, pero no un principiante. Los médicos hicieron una cirugía en las nalgas para expulsar el antitranspirante. Yo voy a visitar mi amigo en el hospital, Fabio me dice, Gilberto, tengo mucha hambre. Cuando los cirujanos me saquen los puntos, yo voy a colar para la columna de hambre. No, no.